Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te piso ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver Murieron en el intento Lo hiciste ver Como que perdiste el tiempo Quedaste bien Porque lo mío Ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita Un animal rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian Por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G's, baby OV on the drums Un poquitito Un poquitito Te puedes emborrachar Dos copas de vino Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando Todo el maquillaje Me tenés volando alto Sin pasaje La que está contigo No quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas Mira lo que traje Esto ahora parece Nuestra pasarela Pasa una, pasa dos Está bien vela Si se va la luz Vuelve, prende la vela Porque hoy no le bajamos Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente Me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Aquí ya Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo bailes Todo el caserío Me traje a ti Ni un mal, no es tremendo lío Deja que le sube el bajo Es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra la pared Diamante brillando en la cabeza a los pies Y el pecado mío se ganó la loto Lo que hoy no te lo que yo he hecho Porque hoy no le bajamos Toma el mando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente Me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de París Con un flow safari El bebé si contestas cuando llamo a Becky G Tenemos todo el drip, drip Todos de cuchichis Te tengo embobado como Lele Guayna Bichis Vestidito corto sin nada debajo Eh, pa' esto este trabajo Tenemos el honey, expensive caro Estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tu si, tu si, tu si quieres Yo tengo bebé quiere pa' que va a pedir permiso Si también pero no se puede Conmigo bendecido esto no sale en la pared Tu si, tu si, tu si quieres Tu si, tu si, tu si quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho mi ex Si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Ya Hoy yo quiero coger una a las caras Coger una a las caras Voy a llegar por todo a la disco Voy a llegar por todo a la disco Voy a llegar por todo al fin Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó solo en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Soy el gistro debajo de la falda En saca, el melón no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiere estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es tu loco, manda en la cartera De la hija, el puto fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse en un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso, esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir al porto a la disco Voy a ir al porto a la disco Voy a ir, voy a ir Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir, voy a ir Ay, hoy yo no llego a casa de mis mais Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, está chumbalme con una gota Y si esto fuera viña del mar, ya tengo to'a la gaviota Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamo' y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendos No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' que me la chiche Hace tiempo le paga el switcher Más que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex, que es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano, Rau y Bray Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ey, no te quite, no te quite, no te quite Somos los bellacos A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te dudo lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo que me gustan más grande Lo de los que quiera darme que me vuelva loca 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 Becky G, Becky G Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que estás dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma baby Bebé 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 Anoche Anoche Otra vez yo soñé contigo Soñaba que me devorabas Y la cama era testigo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Si el DJ nos pone duro el dembow Métele con flow Tú sabes de todo, dale, pierde el control Nos llevamos 20,000 para explotarlos en el mall Un crossover y detrás como Chris Paul Aquí no hay jumpboard Júpate en el ascensor Baby dale pa' arriba y sacude el motor Ella prende el cigarrillo en la mano el alcohol Y salga del medio que ya ande modo de sport Solo come sushi La ropa gucci Yo te imagino bailándome en el jacuzzi Y sin cuenta envidiosa tratando ni que de competir Baby pero tú la matas y la mandas a dormir Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Papi yo te llame con la mente Tengamos una aventura, una propuesta indecente Que me hiciste que me tiene loca Y mi cama te invoca Las ganas las matamos en la pared A lo que tú quieres y no le pare Y a veces, él quiere que lo bese Hay que nada que se crece Quítate la ropa Aunque solo te esté soñando Siento que me toca Si a mí me toca imaginarlo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Como fue, no quiere un chamaquito que este en serio Que siempre esté jodiendo con los celos Mami, atrévate Locomó a verte Que ella quiere uno que le enseñe el juego Peligroso Vamos donde quiera que ande con el tortoso Somos casi jevo, casi novio, casi esposo Embuste, un corrito sano, ve y acoso Y me dice Ven con mi gente Un chacarazo y el mejor que le mete Siempre me llama porque soy su juguete El que le dice como llore Soy quien le quita la soledad Dice que no le importa Me acuerdo de cada detalle Como te tocaba y no te había tocado nadie La noche me sabe Amar la vez Siempre cumpla tu fantasía Tú solo dime cuál Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Esto va a ser más para que el mundo entero baile reggaetón ¿Quiénes son? W, Yandel, Nati, Natacha Daddy Yankee, DJ Lulia, Mambo King Santo Niño, de los controles Rafa y Pina Amárame, no te vayas a marear No te leyen Daddy Mami, usted es mi 20 y siempre Jajaja Jajaja Lule-lule-lule-lule-lui triste si no te veo, tú mismo te la buscasteo, mi corazón no te rega, se vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 pam, ram pam 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 pam. No me busques que aquí no queda na, na de na, me hace ram pam 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 pam, ram pam 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pegar, mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' tu carajo te sirvió, ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio, aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo, pero júgate con la carta que no era, y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió. Ram pam pam, cerramos la reja, mami tenés no pendeja, ahora tengo la pestaña mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja, que no me escriba ya yo tengo pareja. Estás haciendo todo, estás aquí, están haciendo fila todito pa' mi, quiere negarlo, lo sé ya entendí, estoy mejor sin ti, y ahora mi culo va a ser ram pam 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 pam, ram pam 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 pam. No me busques que aquí no queda na, na de na, me hace ram pam 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. DJ súbelo, oh oh oh, súbelo, oh oh oh, que esa música me encanta. DJ súbelo, oh oh oh, súbelo, oh oh oh, porque. Ya, 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 ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté en la llave. Ahora tengo a otro y más rico me cabe, ya tú sabes amargo y el más rico y suave. Ya te dije adiós, la nena se reveló, no te quiero man, el pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj, ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo, yeah. Llora nene, llora, 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 todo el mundo tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Ram, pam, pam, yeah, yeah Natina, Natina, baby Natina, Natina 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 Ni no recens, yeah Yeah Hoy es uno de esos días Que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace más Subiré un par de historias Como si nada me pasa Supe triste verte con otra en Instagram Esto es uno de esos días Que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un bareto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía Todo se me paró Nadie llena el vacío ¿Qué haces en mi habitación? Si no está a mi lado Por ti paso el día conectado Pendiente al ser Pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente para ver si solo estás feliz Y como no está aquí Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorio Y te escribiré en el WhatsApp Súper triste verte con otro en Instagram Ya que estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ultra sola, ultra rica Perdiste esa escena, gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Estoy curada del espanto como una vicky Combinato rosada como Hello Kitty En el bichito que eso se huele a bimby Hoy ando de esa carta pa' olvidar los feeling Pero últimamente cuando caen las 3 a.m Quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene Las noches son frías aunque me encuentre entre la gente Papi, no hay carrete que te saquen de mi mente Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy me siento solo, me siento en un desierto Es una pesadilla, pero estando despierto Sin ti yo estoy triste, y contigo contento El tiempo pasa lento, quizá no era el momento Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando Y tú en la discoteca me estabas mirando Pusieron la canción que yo escuchaba llorando Fuiste mi estrella fuga, yo te paso deseando En la noche extrañándote Laico y a mi lío pensándote Con esa carita estoy tentándome Aunque sé que por dentro estás dañándome Pura poesía, por la noche te dedicaría Yo sabiendo que tú a mí me dañarías Ya no me siento solo, tengo otra que me hace compañía Y ella cumple lo que tú me prometías Tus besos me saben a miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntito al atardecer mientras nos estamos besando Yo quiero que tú seas mi champion Super mega ultra solo Y no puedo darte un palo Dicen que los hombres no lloran Por ese culito lloro Baby yo me siento triste Desde que te fuiste mami no salgo del dispe Viendo la foto que subiste Ya tapas como los videos haciendo fitness Es que ahora estando buscando por New York City Y aquí solo casuleando una mitiniti Y mezclando el alcohol con la piqui piqui A mi déjame probarte que sea un wiki Vuelve ya que me dolió Tú me quieres más Eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Si te veo con él se murió Vuelve ya que me dolió Tú me quieres más Eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Y aquí estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Me pareció ver una linda gatita Me desperté En la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa sí que estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morenas Pa' qué seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Pa' qué seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor La noche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen En cierta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo 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 Lai guayando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriando Lelo Lelo Lai vacilando Me levanto de la cama Y la rumba me llama 24-7 busca de una dama Se me olvida la espama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los 10 se me inflaman Yo sé que tu quieres Yo también quiero No pongo perro Quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tu sabes ser vaquero El que anda con la cubana Y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriando Lelo Lelo Lai vacilando Se me vacilo ni tequila A mi como no hace fila Baby usted anda conmigo Así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo Y como completate de pilas Eso es una fiesta latina Todo el mundo pa' la piscina Invita a tus amigas Que esto nunca termina Vámonos por la esquina Mami te ves divina Me fascina Baby enséñame la rutina Por que seguir trabajando Yo sigo celebrando Lelo 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 Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriando Lelo Lelo Lai vacilando Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que viene tú, ves De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en sello Te felicito que viene tú, ves De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en sello Te felicito que viene tú Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que viene tú, ves Te felicito que viene tú, ves Te felicito que viene tú, ves De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en sello Te felicito que viene tú, ves Dice, let's go Hablándote claro, no te necesito Perdiste alguien auténtico Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes, tú de parla apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que viene tú, ves De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en sello Te felicito que viene tú, ves De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en sello Te felicito que viene tú, ves